Muy buenos días, gracias por acompañarnos. Aquí estamos en Fitness AN7 como cada mañana, entrenando el cuerpo y buscando el estado de salud óptimo y sobre todo esta figura que nos merecemos. La figura que nos ayuda a movernos fácilmente, que nos ayuda a hacer las actividades de cada día sin sentir dolores, que nos ayuda a ser más atléticos, más flexibles. Una figura fit, no es solamente lo visual, es lo funcional. Aquí está tu coach Giselle Mueces y vamos de inmediato con el entrenamiento. Siempre basándonos en ejercicios funcionales, ejercicios que podemos hacer en cualquier lugar que estemos, sin necesidad de ir al gimnasio o de comprar muchos elementos. Vamos a trabajar la parte abdominal, espalda baja y hamstring. Vamos a mezclar un poquito de todo en esta rutina. Muchas veces se recomienda, para tener un mayor gasto calórico, entrenar la parte superior y la parte inferior en la misma hora de la rutina. Por ejemplo, yo en mi rutina en el gimnasio, casi siempre hago cuatro ejercicios de piernas y cuatro ejercicios para la parte superior. Ocho ejercicios en una hora. Entonces, los de pierna los varío. Hago dos ejercicios para cuádriceps en una sesión, por ejemplo, de lunes. Hago dos ejercicios más para glúteos. Y luego, entonces, dos ejercicios para espaldas, dos ejercicios para hombros. Al día siguiente, dos ejercicios de pecho, dos ejercicios de bíceps y luego dos ejercicios de hamstring y, repito también ahí, la parte de los cuádriceps. Entonces, vamos a mezclar esas rutinas. Vamos a trabajar con el balón principalmente en la parte de espalda baja y abs, que es lo primero que vamos a hacer, y hamstring. Aquí vamos a utilizar nuestro balón colocándolo en el tronco. Desde aquí, en esta posición, vamos a buscar girar hacia un lado. Vamos a trabajar espalda baja y vamos a trabajar un poquito oblicuos. Vamos a subir, pero vamos a girar diagonal, hacia la derecha, hacia la izquierda. Inhala, exhala. También puedes, si te sientes mejor, estirar los brazos y los llevas de un lado a otro. Un lado a otro, un lado a otro para que gire. Gira y aprieta. Gira y aprieta. Sube lo máximo que puedas y gira lo máximo que puedas, ¿ok? Entonces, ahí vamos a contar 15 repeticiones hacia la derecha, 15 repeticiones hacia la izquierda. Seguimos. En esta primera parte de espalda baja también podemos combinarlo con hamstring. Este ejercicio de hamstring me gusta mucho porque se siente el trabajo con poquísimas repeticiones. Y lo puedes hacer, si no tienes la bola, usando un banquito para apoyarte. Entonces, aquí, simplemente vamos a tratar de apoyar bien el talón. El hamstring es acá. Vamos a elevar hamstring y glúteos y bajo nuevamente. Aquí estoy calentando, caliento hamstring y glúteos. Puedo tener las piernas unidas o separadas. Vamos a probar ahí cuál nos queda más cómodo. Por lo general, unidos es un poquito más difícil. Entonces, trata de subir. Arriba te quedas un segundito, apretando y bajar despacio, ¿ok? Uno, dos y tres. Uno, dos y tres. Uno, dos y tres. Este es el músculo que está trabajando. Ahora, vamos a hacer de este tres series de 30 repeticiones o de 20. En el anterior, tres series de 30, contando 15 con el lado derecho y 15 con el izquierdo. Ahora vamos a estirar el balón con los talones y a acercarlo a los glúteos. Este, también enfocándonos en la espalda baja. Estiro, lo alejo, alejo, recojo. Dos, ayúdate con la fuerza del abdomen. Tres, con esos hamstrings. Cuatro, cinco, seis, siete, ocho, tercero, nueve, diez, once. Doce, se siente de una vez. Trece, catorce y último, quince. Aquí podemos hacer tres series de 20 igualmente y finalizar con uno más intenso que es utilizando solamente una pierna. Y ya con ese, cerramos el segmento, dejamos una pierna arriba. Esta no trabaja, la que trabaja es la de abajo. Entonces, hacemos lo mismo. Estira y recoge. Estira y recoge. Estira y recoge. Estira y recoge. Ahí tienes ejercicios que te ayudan con esa parte de hamstring, espalda baja, abdomen, en estas últimas dos áreas de forma indirecta, abdomen y espalda baja. Vamos a continuar con este tipo de entrenamiento en este próximo segmento a las 8.50. Y recuerden también que en nuestras redes sociales pueden ustedes seguirnos con rutinas, consejos de bienestar, de nutrición, de salud y fitness en arroba Giselle Mueces, Instagram y YouTube. Ahí tenemos contenido variado, novedoso todos los días. Entonces, quédense aquí con Anésita del Amanecer y en unos minutos nos encontramos de nuevo aquí en nuestro set de fitness. Continuamos con el entrenamiento de hoy. Vamos a enfocarnos principalmente en la parte de espalda baja, hamstring y un poquito de abdominales. Vamos a agregar a nuestro trabajo las pesas. Vamos a utilizar pequeñas. Vamos a nuevamente utilizar nuestro balón. Vamos a hacer espalda baja agregando peso. Aquí vamos a colocar sobre el balón nuestro tronco y voy a trabajar con un solo brazo. Primero calentando. La pesa va casi al suelo sin tocar. Entonces, elevas tronco. Y aquí estamos haciendo el ejercicio básico de espalda baja con este peso adicional. Tres. Cuatro. Se siente bastante el ejercicio. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Y esta. Once. Doce. Trece. Catorce. Quince. Cambio. Voy a la izquierda. Dejo la derecha abajo. Estiro izquierda y elevo apretando solamente toda la parte posterior. Espalda, glúteos, piernas. Toda la parte posterior del cuerpo se va a involucrar en esta elevación. Nos vamos. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Tres. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Once. Doce. Trece. Catorce. Y último. Quince. Hacemos tres series de quince. Derecha. Tres series de quince con la izquierda. Continuamos aquí mismo en esta posición. Ahora simplemente vamos a hacer un movimiento combinado con los dos brazos. Lo estiramos hacia el frente y lo llevamos hacia atrás apretando nuestras dorsales. Fíjate bien. Seguimos con la posición. Las piernas ligeramente abiertas para mantener balance. Vamos a llevar las pesitas al frente. Atrás. Al frente. Abajo. Sube. Atrás. Estira. Abajo. Atrás. Y también, obviamente, si no tienes pesas, lo puedes hacer con tus manos estiradas. Fíjate bien. Estira. Aprieto. Estira. Abajo. Sube. Atrás con fuerza. Estira. Abajo. Repite. Aprieto. Atrás. Estiro. Uno. Dos. Tres. Y cuatro. Uno. Dos. Tres. Y cuatro. Uno. Dos. Tres. Y cuatro. Vamos a hacer por lo menos diez series del movimiento completo, que son estos cuatro movimientos para formar lo que estamos haciendo ahora, ese estiramiento. Vamos a relajar un poco la espalda sobre el balón. Vamos a dejar caer tronco. Vamos a dejar caer hombros, las manos, la cabeza. Relajamos piernas. Nos quedamos ahí unos segunditos para soltar la contracción de la espalda. Respira. Relájate. Usa también el balón. Lo vas alejando de tu cuerpo para estirar. Y mete la cabeza entre los brazos lo más que puedas. Lleva talón a glúteos lo más que puedas y baja. Respira. Relájate. Y cambio. Muy bien. Seguimos ahora trabajando lo que es la parte abdominal y los oblicuos. Ya que hicimos trabajo de espalda baja, vamos a contrabalancear. ¿Ok? Aquí voy a utilizar mi balón. Y aquí puedo hacer ejercicio con peso. Aquí arriba de mi pecho, colocar el peso. O hacerlo sencillo. Me quedo arriba corrido. Uno, dos, tres, cuatro, crunch, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce, quince, dieciséis, corrido, diecisiete, dieciocho, diecinueve, veinte. Cambio. Voy centro. Giro. Centro. Al otro lado. Centro. La gripe. Centro. Al otro lado. Repite. Uno, dos, tres. Al otro lado. Centro. Tiro. Centro. Al otro lado. Corridito. Hacemos tres series de 30 repeticiones completas. Las repeticiones abarcan. Centro y lado a lado es una repetición. Arroba y telmueces. Búscanos así en Instagram y en YouTube que tenemos todos los días rutinas de ejercicios y consejos de cómo comer, qué utilizar en suplementación para lograr tus metas fitness de este año y de todos los años. Gracias por estar. Soy Giselle Mueces y será hasta la próxima.